¡Hola! En este vídeo vamos a continuar viendo más ejemplos sobre variables aquí en javascript. Bien, en el vídeo anterior nosotros creamos dos variables, la variable número 1 y la variable número 2. Bien, si colocamos el puntero sobre la variable, podemos observar que nos muestra que es una variable local llamada número 2 y que esta variable almacena datos de tipo number, o sea, datos numéricos, ya que a la variable número 2 estamos asignando un valor numérico de igual manera en la variable número 1. Bueno, ahora, si nosotros creamos una nueva variable llamada cadena y a esta variable no le asignamos ningún valor, si colocamos el puntero sobre este objeto, podemos observar que es un objeto local llamado cadena que contiene la siguiente palabra, any. Esto significa que esta variable no está definida, o sea, que no contiene ningún dato para poder definir qué tipo de dato va a almacenar este objeto hasta que le asignemos un dato. Bien, si le asignamos un dato a esta variable, yo le voy a asignar el siguiente dato, o sea, una cadena de tipo string. Ahora, si colocamos nuevamente el puntero sobre la variable, correcto, ahora esta variable contiene la siguiente palabra, string. Esto significa que esta variable es de tipo string que está almacenando la siguiente cadena de texto. Por decirlo así, JavaScript detectó que a este objeto nosotros le asignamos la siguiente cadena de texto. Por lo tanto, declaró que esta variable sea de tipo string, por este motivo le ha colocado la siguiente palabra string, dando a entender que es una variable de tipo string que almacena una cadena de texto. Ahora, si creamos una nueva variable, llamada decimal, y le asignamos un valor decimal, y colocamos el puntero sobre la variable, detecta JavaScript que a esta variable o a este objeto le estamos asignando valores numéricos. Por lo tanto, la declaró a esta variable como una variable de tipo number que almacena datos de tipo numéricos. Ahora, crearé una nueva variable, llamada valor, y a esta variable le voy a asignar true. Bien, si colocamos el puntero sobre esta variable o este objeto, JavaScript declaró que esta variable tiene que ser una variable de tipo boolean, ya que a esta variable o a este objeto le estamos asignando el siguiente dato, true. Por lo tanto, JavaScript declaró que esta variable tiene que ser una variable de tipo boolean, por el dato que le estamos asignando. Y una variable de tipo boolean puede almacenar los siguientes datos, un dato llamado true, y un dato llamado false, que más adelante veremos para qué sirven estos dos datos, que podemos almacenar en una variable de tipo boolean. Bien, ahora lo que haré será crear una nueva variable, llamada cadenas, le asigne la variable resultado, que la variable resultado es una variable de tipo number, luego he colocado el siguiente operador, para colocar la variable cadena, que la variable cadena contiene un dato de tipo string. Bien, tenemos una variable de tipo number, y una variable de tipo string. Ahora, dentro de los paréntesis, voy a colocar esa variable llamada cadenas, muy bien, ahora, hay que depurar nuestro código, recuerden que en el navegador Google Chrome, todos los servicios deben estar totalmente cerrados. ahora, pasemos a la opción para depurar nuestro código, ejecutemos nuestra aplicación, y recuerden que también el servicio de Apache debe estar en ejecución. bien, tenemos el siguiente botón, ahora lo que haremos será presionar ese botón, activar función, ahora pasemos a nuestro visual code, bien, al parecer todavía me sigue mostrando ese mensaje, que falló al cargar un recurso, bien, voy a eliminar ese mensaje, muy bien, ahora lo que haremos será depurar nuestro código, como podemos observar a su izquierda, tenemos las variables que hemos creado, variables que todavía no están definidas, bien, si depuramos nuestro código, bien, a cada variable se le está asignando el dato que nosotros le estamos asignando en nuestro código, muy bien, ahora la variable cadena, ya contiene su dato respectivo, o sea, una cadena de tipo string, que contiene el texto resultado, bien, continuemos, ahora la variable decimal, contiene su respectivo dato, de igual manera con la variable valor, contiene su respectivo dato, que en este caso le estamos asignando el valor de false, bien, aquí tenemos la siguiente operación, donde tenemos la variable resultado, que le asignamos, la variable número 1, hemos colocado el siguiente operador, el operador, o el signo de suma, y luego hemos colocado la variable número 2, donde vamos a realizar una suma, de los datos almacenados, en estas variables, ahora tenemos la variable cadenas, que le asignamos la variable resultado, y hemos colocado el siguiente operador, el operador del signo más, y hemos colocado la variable cadena, bien, prácticamente son idénticos, estas operaciones, pero realmente no lo son, ya que, poniéndolo de esta manera, viene javascript, detecta, que a la variable resultado, le estamos asignando, una variable que contiene valores numéricos, luego hemos colocado el siguiente operador, el operador, de signo de más, para luego, colocar una variable, de tipo number, que contiene, un dato numérico, y viene javascript, y dice, bien, lo que tú quieres realizar aquí, es, una suma de estos dos números, ya que has colocado, dos variables, que contienen valores numéricos, o sea, variables de tipo number, y por lo tanto, lo que haré, será sumar esos datos, bien, esto es lo que se está haciendo, en esta operación, sumando estos dos números, bien, y lo que detecta, javascript, es la intención de nosotros, de colocar un valor numérico, luego colocar el signo de más, para luego colocar otro valor numérico, y por lo tanto, javascript dice, bueno, quieres realizar una suma, de estos dos datos, ahora, la diferencia, que estamos realizando, con la siguiente operación, donde hemos colocado, la variable cadenas, luego a esta variable, le asignamos, una variable de tipo entero, llamado, o una variable de tipo number, llamado resultado, para luego colocar el signo de más, y colocar la variable cadena, variable que contiene, un dato de tipo string, bien, aquí no podemos realizar, ninguna operación básica, o sea, una operación de suma, resta, división, o multiplicación, y en este caso, una suma, ya que javascript, detecta, la intención de nosotros, de colocar, una variable de tipo number, para luego colocar el signo de más, y luego colocar, una variable, de tipo string, que contiene una cadena, bien, y javascript dice, bueno, lo que tú quieres hacer aquí, es concatenar, o unir estos dos datos, donde va a unir, el dato almacenado, en la variable, resultado, con el dato almacenado, en la variable, cadena, ya que no podemos realizar, una operación de suma, con una variable, que contiene, datos de tipo string, con una variable, que contiene datos, de tipo numérico, por lo tanto, lo que hace javascript, es concatenar, esos datos, y para poder concatenar, esos datos, se utiliza, el signo, de más, esta es la diferencia, de estas dos operaciones, utilizando el signo, de más, bien, continuemos depurando, nuestra aplicación, correcto, ahora, la variable resultado, contiene el siguiente, valor, el valor de cuatro, ahora, como podemos observar, la variable cadenas, de tipo string, contiene la siguiente cadena, donde nos muestra, el valor de cuatro, y el texto resultado, bien, esta es la operación, que acabamos de realizar, justamente aquí, donde concatenamos, el resultado almacenado, en la variable resultado, con el dato almacenado, en la variable cadena, bien, ahora, este resultado, lo vamos a visualizar, en nuestra consola, correcto, como pueden observar, tenemos el siguiente, resultado, ahora, continuemos, y vamos a mostrar, nuestro alert, en nuestro navegador, donde nos muestra, el siguiente mensaje, el valor de cuatro, con la palabra, resultado, correcto, bien, ya hemos visto, variables de tipo, number, variables de tipo, string, variables, de tipo, boolean, y también, y también, las operaciones, que podemos realizar, utilizando, el siguiente operador, o el signo, de más, ahora, en la siguiente ventana, llamada, pilas de llamadas, podemos observar, a la función, que podemos invocar, a la función, app, que está en el archivo, llamado, add.ies, y también, tenemos, el evento, onclick, evento, que está invocando, a la función, app, que tenemos, en el archivo, add.ies, ya que con el evento, onclick, estamos invocando, a nuestra, función, evento, onclick, que tenemos, en el archivo, de tipo, html, como podemos observar, tenemos el evento, onclick, que invoca, a la función, app, por este motivo, en la pila de llamadas, tenemos, al evento, onclick, que está invocando, a esa función, llamada, app, bueno amigos, hasta aquí, este video, donde hemos visto, los tipos de datos, que podemos almacenar, en las variables, que en esta ocasión, vimos, que almacenamos, datos numéricos, datos de tipo, string, datos decimales, y datos de tipo, boolean, bueno amigas, hasta aquí este video, espero que este video, les sea de mucha utilidad, y de mucho agrado, y nos vemos, hasta la próxima, y no olviden, darme su apoyo, dándole like, a este video, y suscribiéndose, a mi canal, y que Dios, les bendiga, bye, y no olviden, y no olviden, bye, a este video, Gracias.